Para terminar, hubo una interrupción, queremos encontrar altura, la altura inicial, la altura, por lo tanto tenemos la identidad trigonométrica donde el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, seno del ángulo es altura inicial sobre L. Despejamos y altura inicial va a ser L seno del ángulo, porque L que está dividiendo lo mandamos multiplicando del otro lado, así que ya podemos calcular la altura inicial, por lo tanto la altura inicial va a ser 10 metros por el seno de 30. Seno de 30 es .5, así que .5 por 10 pues quedaría 5 metros, así que la altura inicial es 5 metros. Por lo tanto me puedo regresar a mi fórmula que dice que velocidad final es la raíz de 2 veces gravedad por altura inicial, y esto va a ser la raíz de 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad en el planeta Tierra, multiplicado por 5, 5 metros, que secagan laart��lo, pero, si lentaбы extraña la altura� suavemente arriba y revueleras, 밀ate al Nigra Sulti cesunaz. Muitos a los bumos por ser en el know por lo tanto la hora интересно regaos de la misma forma, ya que ecuatuas se genera las Cann cateto en el ángulo y continuación segundos de su especie de energía, ya que en los días se смогan y despecupe un poco el tiempoериal. Gracias. Gracias.